Música Hoy en Granadía Bona estamos celebrando el inicio de las jornadas de Anema, es decir, de las empresas dedicadas al medio ambiente de España y para nosotros es un orgullo que seamos la sede de estas jornadas que van a durar 3 días. No solo van a ser jornadas técnicas, sino que también se va a recorrer el casco histórico, van a haber ponencias y además son 230 personas que se han desplazado para poder participar en nuestro municipio. Al final genera economía y más importante también es que muchas empresas en nuestro municipio van a poder demostrar su trabajo al resto de comunidades autónomas, al resto de empresas del panorama nacional y eso puede al final desencadenar en contratos o propuestas de trabajo. Granadía Bona se suma a este cambio por la sostenibilidad, por luchar para tener un mejor medio ambiente y un mejor ecosistema y en el que todos tenemos que contribuir. Hoy veremos algunos ponentes que nos van a hablar de lo que está de actualidad, de los mejores posicionamientos y también las medidas técnicas, no solo la inquietud, sino los avances que se han hecho en la maquinaria para poder avanzar en este sentido. Para nosotros es un placer que además coincida con una de las buenas noticias que tenemos para nuestro municipio, que es esa licitación o ese comienzo de licitación para las obras de la depuradora de Granadía Bona, la que va a estar ubicada en los letrados y que va a dar respuesta para que no tengamos que seguir vertiendo al mar. Eso va a suponer para Granadía Bona un paso hacia adelante en esa sostenibilidad, en ese respeto al medio ambiente y unido a las inversiones que tenemos para el año que viene, que estamos hablando alrededor de un millón de euros en la mejora de la red de abastecimiento de agua, la mejora de la red de saneamiento, supondrá mejoras para nuestro municipio que debería haber llegado hace décadas, pero que lo estamos ejecutando en este año y que será una realidad en los próximos meses y en los próximos años en Granadía Bona. Para nosotros es un honor contar con las jornadas medioambientales de empresas públicas nacionales, sobre todo en este entorno donde nos encontramos en el ITER. Colaboran diferentes empresas del mundo del reciclaje, del mundo de la uniformidad, del mundo de la limpieza viaria, del mundo del medioambiente, venidos de varios puntos de España y también contamos con empresas del municipio. La verdad que es agradecer a todas las empresas que se encuentran hoy en las jornadas ANEMA, esta 27 edición, por primera vez en Canarias y por primera vez también en Tenerife. Yo creo que es un punto y seguido. Sermuran hemos sumado a lo largo de todos estos años, he tenido la suerte de estar en varios años y nosotros hemos conseguido nuestra meta, que se celebraran aquí en Tenerife. Las empresas son muy variadas, desde el mundo del reciclaje podemos haber empresas de Gijón, de Madrid, de Barcelona, el tema de motores, estamos hablando de empresas como Renault, que ha hecho un esfuerzo bastante importante aquí en Canarias para hacer ese circuito de velocidad que muchos conductores de estas empresas que todos los días salen a la calle a recoger todo tipo de basuras y todo tipo para reciclar, pues se encuentran aquí y tendrán hoy también su premio con un tema de conducción. Yo creo que hablar de muchísimas empresas de zona verde es hablar de medioambiente. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que llevar a cabo de cara a cumplir el 2025 con el tema del 50% de reciclaje y eso es muy importante para todos, para esta isla, bendita isla que tenemos y para Canarias, yo creo que hoy es un punto y seguido también del reciclaje que espero y deseo que muchos ayuntamientos estén aquí, escuchen las ponencias, pues las ponencias son muy importantes, son personas que llevan muchísimos años en este mundo y que ese ciclo verde tan importante que estamos hablando de cara a un futuro de plástico, de reciclaje, yo creo que Granadilla sea un sitio de partida y que hoy se presenten muchas novedades a nivel también que se van a presentar a lo largo de estos tres días con el mundo del motor, con el mundo del reciclaje, vamos a presentar un vehículo 100% eléctrico y eso es muy importante para nosotros. Están en esta mesa la presidenta de AMEMMA, a la cual también le doy la bienvenida, que ayer compartíamos una jornada, el consejero insular de Sostenibilidad y de la Lucha contra el Cambio Primático del Cabildo Insular de Tenerife, también tenemos al presidente del Consejo de Administración de Sermugrán de Servicios Municipales de Granadilla Abona y en este caso a mí que me toca tener la palabra en primer lugar. Cuando asumíamos en febrero de 2017 en Sermugrán de Servicios Municipales de Granadilla Abona la recogida de papel y cartón, muchos nos tachaban de que estábamos locos, lo hacía una empresa hasta ese momento en toda la isla de Tenerife y en primer lugar decía o que no íbamos a tener los medios técnicos suficientes o que al final tendríamos que volver al sistema anterior. Y lo que hemos conseguido es tener a muchos más trabajadores un mejor servicio y a ganar premios a nivel nacional y de diferentes comunidades autónomas con esa recogida. No solo nos vamos a quedar con el papel y cartón sino que queremos ampliar ya con el quinto contenedor incluso también con el del plástico, con los tapones para poderlos reutilizar en servicios sociales y en educación y son algunas de las propuestas que vamos a tener. Bien, en ese sentido por nuestra parte decirles a todos ustedes que es un honor como decía al principio que tienen las puertas abiertas ya le he dicho a Pilar que no solo tiene que ser una vez sino una segunda ocasión porque desde luego el clima acompaña y ya he visto algunos que nos decían que estaban a menos 3 grados en algunos lugares que nos venían de zonas un poco mucho más frías y espero que no solo se queden con las jornadas técnicas que evidentemente es lo principal de este tipo de actividad de este tipo de jornadas sino especialmente con los actos que tenemos alrededor y una visita al casco histórico de Granadía Abona y otras actividades complementarias que también son muy importantes porque no solo está el conocimiento sino la relación y el aprendizaje entre todos. Como decía, Sanso Fe que quiere decir bienvenidos en la lengua tamasí que es la lengua que hablaba nuestros aborígenes canarios y espero que esta jornada sea el deleite de todos ustedes del disfrute y esperemos que Granadía Abona les deje un buen sabor de boca a todos ustedes y que repito muchas gracias y bienvenidos. Agradecer al responsable municipal al alcalde la invitación que ha causado al Cabildo Insular de Tenerife y comentar que esta jornada llega en un momento más que oportuno. El Cabildo de Tenerife lleva años trabajando en la licitación y la contratación del nuevo servicio de gestión de residuos a nivel insular y ayer recibíamos el pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Contratos de la Comunidad Autónoma de Canarias validando los pliegos aquí está el jefe de servicio y el autor intelectual del mismo validando pues los pliegos que se han trabajado. Esto pues es una noticia de grandísima satisfacción porque en Canarias vivimos en un territorio aislado y fragmentado y esto condiciona enormemente pues la gestión de los residuos de cualquier tipo de residuos incluso cualquier tipo de recurso los hídricos o la gestión de los recursos naturales. Es un contrato que apuesta por la innovación por la investigación y que pretende cambiar el paradigma de la gestión de los residuos a nivel insular. La gestión que se ha hecho hasta ahora ha sido extraordinaria pero pretendemos dar un salto adelante al igual que se hizo hace 30 años cuando teníamos en esta equidad 300 perteneos y de edad. Se apostó por un modelo sostenible a través de la construcción de diferentes plantas de transferencia y la creación de un grandísimo complejo ambiental. En esa línea estamos al igual que pretendemos ser mucho más eficaces con la gestión de los recursos hídricos. El viernes pasado se aprobaba en sesión del Consejo del Ministro una partida muy importante y una parte muy significativa de ella 35 millones de euros vendrán al municipio de Granadilla se instalará en este municipio una nueva legisladora comarcal y creo que es algo que también tenemos que poner en valor hoy porque definitivamente la gestión de los recursos en la gestión de los recursos tenemos que tener una visión periférica y nos centramos exclusivamente aunque estemos en este ámbito en la gestión de los recursos sólidos. Sin más reiterar la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Como ustedes verán como decía el señor alcalde creo que estamos en una zona privilegiada de todo porque las instalaciones que tenemos aquí en Granadilla Bona como el ITER yo creo que que es el ITER yo creo que es una zona de tanta de tanta importancia que podemos observar que existen cientos de instalaciones que apuestan por la energía verde energía fotovoltaica y eólica y convierten a esta localidad en una de las más importantes de Canarias y de España en la producción de energía verde además en las instalaciones en las que nos encontramos el Instituto Tecnológico del ITER de Energía Renovable es referencia es referencia a nivel europeo con una de las casas bioclimáticas que han dado la vuelta al mundo por no depender de ninguna energía que necesite origen fósil se encuentran ustedes en el municipio de Canarias que más energía limpia genera las casualidades han querido que estas jornadas de anema de la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente pues tengan como anfitriona Cermugrán empresa que en el año 2019 cumple sus primeros 10 años de vida una empresa que ha absorbido a otra empresa pública como Grasur servicios municipales de Granadilla Abona es una empresa pública municipal de capital 100% del Ayuntamiento de Granadilla Abona se constituyó en el año 2009 a muchos que lo constituyeron los llamaban como estos están locos en una administración pública una empresa pues estos están locos pues nada la gestión de servicios públicos privados identificados como de competencia municipal actualmente la empresa cuenta con un importante activo que son sus 170 trabajadores que contribuyan a la mejor la calidad de los servicios que encuentran implicados en la obtención de los mejores resultados para la población de Granadilla Abona algo de lo que personalmente me siento muy orgulloso han sido 10 años una década plagado de aciertos de errores más lo primero que lo segundo pero todos con el objetivo de seguir mejorando la prestación de los servicios encomendados somos personas al servicio de personas este es el eslogan que intentamos mejorar día a día los servicios que perciben los ciudadanos que son el centro de nuestra atención el éxito de las campañas de ser muy gran como danos la lata o juega limpio con tu perro o de las últimas puestas en marcha son fiel reflejo de las necesidades que reclaman los ciudadanos campañas de concienciación que es importante que premian y educan en valores medioambientales en plena carrera para lograr un mejor entorno son varios los ámbitos en los que opera ser muy gran asumiendo la responsabilidad del mantenimiento del medioambiente urbano la atención ciudadana la realización del mantenimiento de las zonas públicas el asesoramiento en materia de consumo y la modernización municipal contribuimos en la mejora de la calidad de la vida de los vecinos percibiendo esto la calidad del servicio recibiendo y la excelencia en la gestión siempre he sido de la opinión quizás porque considero que soy anteciudadano que político que las personas deben ser el centro debemos adaptar nuevos servicios a los requerimientos de la sociedad de los ciudadanos deben ser el centro de atención de todas y cada una de las políticas que pongan marcha Sermugran y todas las empresas que están aquí nuestra visión es ser para los ciudadanos de Granadilla Bona una organización eficaz eficiente y moderna en busca de la excelencia en la prestación de los servicios que oferta Sermugran ha demostrado en estos primeros 10 años que la empresa pública no solo es rentable sino que además es eficiente en contra de los que piensan la mayoría de los municipios hoy Sermugran que cuenta con un presupuesto anual cercano a los 6 millones de euros seguiremos creciendo porque no solo gestiona la recogida de basura sino que además presta al ayuntamiento y a miles de vecinos de Granadilla la limpieza viaria limpieza de los centros públicos mantenimiento de espacios públicos el servicio de atención ciudadana SAC la atención telefónica a través del 010 el OMIC y el apoyo de los servicios informáticos del consistorio entre otros estamos dicho de otra forma en una continua apuesta por la innovación en la gestión de los residuos que nos permite avanzar y innovar Sermugran en su apuesta por una Granadilla abona más sostenible da sus primeros pasos para la instalación del quinto contenedor y lo hace como vía para la recogida selectiva de materia orgánica que muchos de ustedes ya habrán avanzado pero que permita que los residuos del ciudadano el campo los parques y los jardines alguien me describió una vez una situación utilizando una frase que se me ha quedado grabada a fuego en el cerebro por supuesto para nosotros lo que para nuestros padres era un sueño para nosotros es una realidad y yo creo que esto es razón de ser el futuro de nuestros hijos y posteriormente el de nuestros nietos en definitiva en las generaciones futuras hemos avanzado y queremos seguir avanzando en un sueño que creo todos compartimos y por el que todos trabajamos cada día cada empresa pública ese sueño de hoy estoy convencido que será mañana una realidad en un futuro no muy lejano sigamos por favor trabajando para ello en la búsqueda de soluciones que nos permita tener un territorio y un entorno más acorde con nuestras ideas soluciones que nos permitan dejar el mundo mejor bienvenido y muchas gracias señor alcalde señor consejero insular señor primer teniente alcalde de Granadilla de Abona alcaldes de otros municipios concejales y presidentes de las empresas señores patrocinadores compañeros de Anema buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia es para mí una satisfacción y un honor estar aquí en el municipio de Granadilla de Abona en este edificio y ubicación singulares en el acto de inauguración de las vigésimoséptimas jornadas técnicas de la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente Anema no puedo menos que empezar mis palabras con una felicitación a ser muy gran por haber puesto su empeño en la organización de estas jornadas todos somos conscientes de las dificultades que entrañan la puesta en marcha de estos eventos y máximo cuando son realizados con la colaboración de una empresa de tamaño mediano aunque quiera seguir creciendo y en las condiciones de insularidad de este territorio por ello ya de antemano les doy mi enhorabuena llega Anema esta edición de las jornadas concitando a 47 empresas asociadas y 26 socios colaboradores que desarrollamos nuestra actividad en cerca de 1300 municipios de nuestro país de 13 comunidades autónomas diferentes y damos servicio a casi 12 millones de habitantes con un volumen de negocio superior a los 1.100 millones de euros y un empleo de cerca de 12.000 personas estas cifras que aumentamos todos los años de forma paulatina ofrecen la constancia de la relevancia de nuestra asociación y la importancia que las empresas públicas como ha dicho anteriormente el primer teniente de alcalde tienen en este sector de la gestión de residuos Anema es además un ejemplo de colaboración público-privada como la testigo a la presencia de nuestros socios colaboradores que representan a las empresas más importantes del ámbito del sector que nos ocupa Anema es por otro lado una asociación comprometida con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático y su responsabilidad ha sido puesta de manifiesto en el foro de empresas éticas y responsables con la adhesión al pacto mundial ahora en el marco de estas jornadas tendremos ocasión de sumar la adhesión al pacto por la economía circular que se ha incluido justamente en esta edición además en el programa de estas vigésimoséptimas jornadas de Anema se hace eco de la labor realizada por las distintas comisiones o grupos de trabajo en temas relacionados con la gestión de los recursos humanos cuyo valor es de vital importancia a nuestras empresas con los aspectos generales derivados de la implantación de la ley de contratos del sector público o el desarrollo de pliegos de contratación que se expondrán en la plataforma elaborada al efecto se presentarán además los avances de los aspectos esenciales de la ordenanza marco que ha desarrollado la FEM en la cual colabora Anema e igualmente se presentará el avance de la guía metodológica para el estudio de la composición de los residuos realizada en colaboración con Ecoembes y que cuenta con la participación del Ministerio para la Transición Ecológica y los gobiernos de varias comunidades autónomas también y como en ediciones anteriores tendrá lugar el desafío de conducción eficiente y maniobrabilidad de vehículos recolectores dirigido a los conductores de las empresas de Anema como no podía ser de otra forma la economía circular ocupa como ya se dijo un lugar relevante en el papel de las empresas de Anema en el que han de jugar para lograr los objetivos que se vienen impulsando es por ello que si bien Anema fue una de las entidades firmantes del pacto para la economía circular en esta edición de las jornadas queremos que las empresas de forma individual renueven su compromiso mediante su adhesión además se ha configurado una mesa de expertos para hablar del presente y del futuro de la economía circular y se expondrá un informe de máximo interés sobre la contribución de nuestro sector y este interés es fundamental porque ha habido un alto grado de participación de las empresas y por tanto se podrán conocer resultados muy concluyentes en esta misma línea tendremos otras sesiones que presentarán casos concretos de aplicación de la economía circular en los residuos este año por vez primera se contará con la exposición de los proyectos seleccionados y premiados a las mejores prácticas de las empresas de Anema que tratan de identificar avances e innovaciones y trasladar el conocimiento y los resultados obtenidos al resto de las empresas reforzando así el objetivo de participación y colaboración que está presente en nuestra visión de la asociación por supuesto habrá como hemos podido ver un espacio expositivo para conocer las novedades e intercambiar opiniones con nuestros socios colaboradores a quienes tenemos que agradecer que además en estas condiciones de insularidad y de lejanía hayan hecho el esfuerzo para estar presentes como en ediciones anteriores ya que ellos son la base fundamental para poder llevar a cabo de forma exitosa estas jornadas desde aquí nuestro agradecimiento al igual que en jornadas anteriores se concederán los premios a Nema a destacados profesionales del sector de residuos tanto en el ámbito de la gestión pública como de la privada en esta ocasión estamos ante su octava convocatoria la octava convocatoria de los premios y finalmente se ha reservado también un tiempo como decía el señor alcalde para las visitas culturales que aportan sin duda valor a las jornadas conocimiento a los asistentes y efectivamente nos permiten profundizar en las relaciones entre nosotros finalizo la intervención agradeciendo a las autoridades su presencia en esta inauguración a los asistentes su participación en estas jornadas de las que esperamos conclusiones que nos ayuden a mejorar a los ponentes por ayudarnos en este camino y especialmente agradecida a nuestros patrocinadores y los cuales como he dicho anteriormente nos haría posible este congreso así que muchas gracias a todos y a todas y a disfrutar de estas jornadas de esta jornada y a todas y a todas y a todas y a todas